Pero bueno, días desde Lisboa, bebé. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, acá estamos en nuestro segundo día en Lisboa. Hoy vamos a hacer, vamos a ir a desayunar ahora a un cafecito que se llama Pol, que queda acá cerca de nuestro departamento. Después nos vamos a ir a Cascay's, que es a 38 minutos de acá. Y después nos vamos a ir a conocer Sintra, así que les vamos a mostrar todo. Bueno, vamos a mostrar nuestros outfits. Yo le puse este topsito de Sara. Esta bollerita me la compré ayer en un brandy Melville, una marca que me gusta mucho. Carterita y zapatillas negras. Tingui, venía a mostrar tu look. Bueno, yo estoy muy cansado. ¿Cómo van a hacer esto? Bueno, yo me puse la bella negra, mis bermudas con las que anduve ayer también y ojotas. Che, se te cayó una idea, ¿no? ¿Voy para vestirte? Hoy vestite conmigo. Voy a declarar que ayer caminamos 30 kilómetros, literalmente, y no podemos más. A mí me duelen todas las partes del cuerpo. Todas las partes del cuerpo me duelen, me duelen. Acá arriba de los hombros porque me quemé todo, me duele atrás porque me quemé todo también. Me duele tipo todo. Pero bueno, ¿sabes qué? Sí, sí. Algo que me enseñó la vida. Oh, qué cagadas. Algo que le enseñó la vida. No, de verdad. Para que te duela menos, hoy tenés que seguir caminando. Tenés que seguir el cuerpo. No, eso es verdad, eso es verdad. Yo por eso, son las ocho y menos. Ojota, ¿eh? Pará, ¿qué hora es? Mira. Son 8.37. 8.37 de la mañana. No estamos yendo a desayunar. Que vamos a desayunar acá rápido porque... Vamos a salir rápido del auto porque estamos estacionando acá. Vamos. Esto es lo que vemos cuando salimos en nuestro departamento. Allá hay una feria re linda que fuimos ayer que hay de todo para comer. Acá está él. Y estamos yendo a desayunar. Parece que Felipe quiere hacer un descargo. Sí, no. Yo ando con una tos como de costumbre. Pero porque, no sé, me pasó algo raro. Ayer la noche era como que me levanté y de la nada de la hora estaba tapándome. Yo me levanté a las 7 y 4, 7 o 6 y media, me levanté y me estaba tapando. Digo, siempre me pasa lo mismo. Dicen, no, porque estaba la manta tirada por ahí. Te la sacaste vos de encima, me dice. Y yo digo, me veo raro que yo me desayunar. Tengo un frío, tengo tos. Siempre, siempre me robo la manta, siempre. No te robo la manta. Vos te la pasas a la noche sin darte cuenta. Y quedas la manta en el medio. Y yo, como tu novia hermosa que soy, voy y te tapo para que no tenga frío. Porque sé que estás super mucho, mi amor. No vinimos, no me pasa nada menos que a Paul. Miren todas las cosas que hay. ¿Qué vas a pedir? Yo voy a pedir, no te tengo que darlo todavía, pero creo que voy por salado. Express nomás, mi quesito, un cafecito para Felipe. Y dos sanguichitos nos compramos para llevar a nuestro próximo destino. Para el viaje, esto es el viaje. Para el viaje en el auto. Ya llegamos, estamos en Cascais, en la playita. Muy contentos. A ver, les voy a mostrar un poquito. Nos estamos poniendo en protección. Somos dos paparines, no sabéis lo que es. Es tipo, comparado con toda la gente, es terrible. Sí, estamos blancos. Estamos blancos. Pero muy contentos de estar acá. El día está divino y aparte hay vientito, entonces se reaguanta el calor. Así que bueno, protección se ha dicho. Esta es la playita a la que vinimos. Está llena de gente. Está muy, muy linda para estar acá. ¿Estás al agua? Volvimos de la playita y estamos haciendo sesión cambiándonos en el auto. Yo me saqué la bikini y todo porque ahora nos vamos a pasear. Así que nos pegamos una ducha en la playa. Nos pegamos una ducha que había para salir de la playa para limpiar de los pies y qué sé yo. Y nos pegamos una ducha. Nos duchamos todos. Nos sacamos los trajes de baño, los dejamos secando acá en el auto. Miren, les voy a mostrar. Miren, mi bikini está ahí secándose. Y ahora nos vamos a caminar por Cascais. Queremos tomar algún juguito o algo así para caminar y estar fresquitos. Así que muy bien. Pueblito divino de Cascais. Estamos recorriendo. A ver, guíanos un poco. Miren, para allá está el centrito. Son todos los localcitos que venden. Más pulseritos. Nos compramos unas pulseritas que no les vamos a mostrar en el auto. Divinas. De unos locales que venden todas estas cosas que chicos me fascinan. Venden lonas, venden sombreritos. Hola. Hola. Así que bueno, vamos a pasear un poquito por acá. Vamos a llegar a un lugar vegetariano. Espectacular. Que tiene un menú visual. Es espectacular. Vamos a comer acá. Les conté llegamos a este lugar vegetariano y nos pedimos un juguito. ¿Cómo se llama? No sabemos cómo se llama, ¿no? Ah, House of Wonders. Sí, muy bien. House of Wonders, restaurante acá vegetariano que tiene un menú visual. O sea, el menú te lo cuentan y te muestran los platos a vivo. Así que nos pedimos, no sé qué nos pedimos. Yo me pedí como un mix de proteínas. Los platos son como algo tipo que te los cuestan hechos en el momento y es como que están duros, en plan, cocinados de antes. Y después te los muestran. Están bárbaros. Pero tienen pinta. Yo no lo vi nunca en mi vida. No, yo tampoco. Y bueno, yo me pedí un revoltijo de cuscús con proteína. ¿Y vos? Yo me pedí uno que no sabía, pero que dijeron, si tenés hambre, comete eso. Y dije, bueno, me como eso. Que tiene hummus, creo. Que tiene hummus, mucho hummus. Bueno, así que juguito. Que me encanta. Y este es de mango. ¿Ya contaste? No, de mango. Mango, passion fruit y lime. Buenísimo. Comía riquísima. Yo me pedí este bowl, todo proteico, juguito. Y él, no sé qué sé. ¿Qué te pediste? Yo creo que me pedí super hummus con un poco de todas verduras, zanahorias y algo más. Bueno, terminamos de almorzar y estamos camino a Sintra, que es otro lugar que queda a 30 minutos de Qashqai, que nos recomendaron también, así que acá estamos. Y bueno, estamos camino a Sintra. Así que estamos camino a Sintra. No sé si hayan cuenta los colcharditos nuevos que son muy lindos. Los iba a mostrar. Ay, perdón. Son hermosísimos. Me compré, nos compramos de todo en realidad. Nos compramos. Felipe se compró una pulsera, esta la que tiene puesta, de caracoles. Yo me compré este de caracoles y este de colores en una feria que había ahí en la feria, en un localcito que había ahí en el pueblito que les mostramos. Y además me compré dos tovilleras. Me encantan las cosas de caracoles y cosas playeras. Después las termino usando únicamente cuando voy a la playa. O todos los viajes, sí, está bien. No, voy bastante a la playa. A mí me gusta mucho, así que banco. Le regateamos el precio, todo. Sí, sí, le peleamos un poco. Felipe hace esas cosas que quizás a mí me dan un poco más de vergüenza. Porque no me da nismo, me da como que me está vendiendo algo y me da cosita. Pero son locales para nada, no son marcas. No, ya sé, ya sé, obvio. Sí, cuatro personas random. Entonces agarro y le digo, che, mirá, te estoy llevando cantidad, ¿me podés dar un poco de precio? Felipe decía, entre que no sabemos qué idioma hablar porque español o inglés. Portugués. Y nadie dice portugués. No, obvio, me di cuenta que soy de Portugal, que vas a hablar portugués. Pero hace un esfuerzo, algunos saben un poquito de español y inglés. Siento como que mucha gente quizás reconoce algunas palabras, ¿entendés? Siento para nuestro Uber de ayer, que el Uber de ayer fue un estallo de risa. Nuestro Uber de ayer hablaba perfecto español. Nos cagamos de risa porque hablaba más que Felipe, que Felipe habla un montón. Y hubo una marcha en el medio del Papa. Nos cagamos de risa. Nos cagamos de risa. Así que bueno, la cuestión es que Felipe regateó el precio. Nos terminó al final saliendo todo más barato. Y ahora estamos en... Sí, creo que ganamos un euro al final. Pero bueno, nada, un euro es un euro, imagínate. Hubiéramos perdido más del estacionamiento. ¡Vamos! Así que bueno, estamos camino a Sintra, que muchos dicen que este lugar es espectacular. Vamos a ir a recorrer varias cosas como medio históricas. Vamos a uno que se llama el Palacio de la Pena. Dupena. Palacio de Dupena se llama. Muy bien. Y a varios lugarcitos más que en fotos parecen divinos. Así que vamos a estar mostrando todo. Llegamos finalmente a Sintra. Estamos en Sintra. Un toque, la verdad. Llegar fue un toque. Y no podemos creer lo que es este lugar. O sea, viene un auto. La puta madre. No podemos creer lo que es este lugar. No sé si se ve en el fondo. Pero hay una cantidad de callecitas todas así, literalmente. Que pasa solamente un auto. Tenemos un tema porque estacionamos en cualquier lado. Estacionamos en donde se nos faltó la gana. Y medio como que la gente nos está siguiendo. Entonces estacionamos, fuimos los pioneros del estacionamiento. Sí, mal. Y vemos que cada vez los autos se van subiendo. No, igual se fue. Se fue. Bueno, no nos van a poner multa. Pero bueno, no nos van a poner multa, no creo. Pero estamos acá. En Sintra, recién arribados. En Sintra, arribando. ¿A dónde vamos primero, Gordi? Vamos a... Se llama Quinta de Regaleira. Quinta de Regaleira. No sabemos la historia, no sabemos un choto. Así que seguramente ahora nos vamos a enterar. Y les contamos. Pero esto es espectacularmente lindo. Ah, yo me cambié. Me puse un jeansito. La verdad no sé si va bien el conjunto. Va, va, va. Puede estar más linda. Pero bueno, creo que acá todo tiene onda. ¿Vieron? Ya fue. Primera parada. Un poco iniciático. Initiating well. Vamos acá. No sabemos la historia de este lugar. Y no hay guías. Entonces dijimos, bueno, nos vamos a inventar nuestra propia historia. Sí. Así que nos vamos a inventar nuestra propia historia. No, igual después estaría bueno leer un poco qué pasó acá. Porque es espectacular este lugar. Pero otro nivel espectacular. Así que ahora les vamos a mostrar todo. Hay mucha gente. Estoy gritando. ¿Tenés vertigo? Tengo vertigo que se caiga las cosas. Insólito. Mi amor, ¿cómo viene el trayecto? Muy bien. ¿Cansador? Tiene cansado, pero ya estamos acostumbrados. Perfecto. Estamos acostumbrados. Fue de 30 kilómetros ayer en Ligua. Hoy en nuestros dos cintas. Están muy bien entrenados. De verdad yo soy un vago. Siguarme para más aventuras. ¿Qué se hacía? Buenas, buenas. Ya son las 7 de la tarde y estamos volviendo a Cascais, que es donde estuvimos hoy a la mañana y todo el mediodía donde les mostramos. Y son las 7 de la tarde y sigue siendo muy de día. Y seguimos dando vueltas. O sea, esto no para. Esto no para. Es como una road trip constante. Muy bien. Bueno, la cuestión es que solamente llegamos a ver el lugar que les mostramos. Hubiéramos querido ir al Palacio Dupena, que es tipo un palacio que es todo de colores y qué sé yo. Es como la canción de Sintra más popular, me parece, ¿no? Creo que es esa. Sí, una de las más populares, creo yo que sí. Pero cada castillo y cada museo, cosa histórica, está como muy alejada una de la otra. Entonces nos tomamos un Uber, fuimos hasta el Palacio Dupena, porque caminando es como una hora caminando para arriba y no llegábamos porque cerraba. Cerraba a las 6 de la tarde y cuando llegamos no había tickets, no había más entradas, no pudimos entrar. Así que bueno, nos tuvimos que volver y la travesía de volver hasta el auto duró una hora. Fuimos a Palacio Dupena, no pudimos entrar, quisimos entrar a Parque Dupena, pero tampoco pudimos entrar. Todo cerraba, todo cierra muy temprano, cierra como a las 6 de la tarde y ya está, no puedes entrar más a ningún lugar. Y a las 20.50, a las 8.50, 9 menos 10, oscurece, imagínate que te queda alguien adentro del parque. No, 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 no. Podés. Muerte. Bueno, la cuestión es que nos encantó Cascais, que estuvimos en la mañana, por eso salimos un poquito tarde para acá. Así que ahora estamos yendo para ahí para seguir recorriendo y quizás comemos ahí a la noche, ¿no? Para mí vamos a comer ahí a la noche. Sí, ya ayer comemos en Lisboa, que comemos riquísimo, riquísimo y hoy nos toca para mí Cascais probar algo nuevo. Perfecto, me re divierte. Pero ya de nuevo en Cascais, llegamos de Sintra, nos acabamos de tomar un tecito con un brownie, que yo tenía un hambre que me moría. Brownie, torta de almendras con blueberries y... Yo tecito y vos jugo de mango y cosas así. Y ahora miren la vista que tenemos acá. Estamos en un lugar divino de Cascais que nos gustó tanto, la playa divinísima. Sí, re linda, es tranquila, no es de las mejores playas de Portugal ni en pedo. Pero tiene mucha onda, el pueblito es muy lindo. Dicen como que en realidad el cheito de Portugal está en Cascais. Y ahora estamos yendo a un lugar que se llama Citadela de Cascais. Vamos a ver el centro de lo que no lo decimos todavía. Vamos, vamos, vamos. El estacionamiento en este momento nos está saliendo un euro con ochenta y pagamos veintiocho euros por paro de ropa. No quiero hablar con ustedes. No, nos dieron todas monedas. ¿Nos dieron todas monedas? Sí. Me quiero matar. Pero yo tengo muchas monedas. Es fuera portugués. Bueno, 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 llegamos a Lisboa. Estamos acá en un lugar que nos costó mucho llegar, que se llama Lupita Pizzería. Pizza famosísima acá en Lisboa. El mejor lugar, así que les vamos a mostrar todo. ¿Qué tenés para comentar? Yo estoy tomando la cocucha, muy fría. Y estamos esperando afuera como... ¿Cuánto tiempo tú estás esperando? Bueno, está ahí cinco minutos. Cuarenta y cinco minutos. Pero valió la pena. La verdad que estamos muy contentos. Es un lugar muy chiquitito. No sé si mostraste. Mostré un poco. Y que la verdad que esperamos disfrutar mucho. Pedimos pizza de pepperoni y pizza de burrata con zucchini. Gold. Gold. Y es como medio bolichito. O sea, bolichito chiquito. Es un lugar muy chiquito que parece que está muy cómoda. Hay una lista más de 30 mesas que sentaron hoy. Sí, ahora me mostramos la listita que está armada. Y nos pasaron, nos recomendaron muchas arrocerías. Pero tengo mucho afecto al horno de barro y tiene unos sabores espectaculares. Llegaron nuestras pizzas pepperoni y burrata con zucchini. ¿A comernos, a comernos? Ya, vamos. Bueno, nos acabamos de ir de Lupita que está acá atrás. Nos vamos a pisar un auto. Y así, casi atropellados por un auto. Qué fea luz que hay. Termina nuestro hermoso vlog de nuestro día atareado entre Lisboa, Cascais, Sintra y todo. Los amamos mucho. Suscriban, decile a la gente que se suscribió. Suscríbanse, likeen, comenten y digan qué les pareció. Y se vienen más cosas de todos los días que faltan. Amamos. Mañana nos vamos a Lagos, que es todo el sur de Portugal. Así que los amamos. ¡Vamos! ¡Chao, mi amor! ¡Chao!